¡Pero Miguel, que todo es este revoltijo! ¡Ay, señor! Miguel, te voy a dar un pepo consejo, ¿eh? El pepo consejo de hoy. La cocina, además de limpia, tiene que estar bien ordenada. Porque si no es mucho más complicado cocinar. Anda, que te voy a ayudar a ordenar todo esto un poco. ¡Hala, la manzana por aquí tirada! ¡Qué desastre! ¿Y el cuenco? ¿Qué más has hecho aquí, un florero? ¡Con el labinario no se hacen los floreros! ¡Ay, señor! ¡Ahora! ¡Gracias! Gracias.